...malatazo. Acá estamos invirtiendo más de 45 millones. Este nido cuesta cerca de 700 mil soles. Pero multiplíquenlo por la cantidad de nidos que vamos a hacer en las comunidades. Son más de 45 millones de soles. Así que, para mí es importante porque yo sé que la educación empieza en la educación inicial. Y, a ver, acuérdense ustedes cuando eran niñas, ¿ustedes tenían un nido así? ¿Dónde? Ni siquiera habían estudiado nido. De frente va a la transición. Sí es que estudiaban, ¿no? Pero ya cambió. No podemos permitir que nuestros hijos sigan el mismo camino que nosotros. Ellos tienen que ser mejores que nosotros. Porque yo le escuché al compatriota que dice, estamos produciendo acá quino orgánico. Bacán, quiere un tractor, bacán. Pero lo que nos va a sacar realmente de la pobreza es la educación. Eso es lo que nos va a sacar de la pobreza. Vamos a trabajar con la quinoa también porque podemos exportar quinoa y generar platita. Pero la mejor inversión son estos chicos. Así que, por eso, para nosotros es importante esta primera infancia de 3 a 5 años que van a poder ser admitidos aquí para que tengan un sitio digno, como agente, para darle su educación y con su cocinita para que coman. Porque acá no solamente está el programa Juntos, que lo hemos ampliado. Sino está el programa que hemos creado nosotros, Jalihuarma, que es Niño Vigoroso, que es alimentación acá. Y también está el CIS, el Seguro Integral de Salud, para que nuestros hijos ya estén acá asegurados y tengamos derecho a que lo podamos atender en una posta del Minza o en un hospital del Minza. Eso antes no había. Cuando íbamos a gobierno no había Jalihuarma, no había el CIS para ellos. Hoy día ya hay. Y vamos a seguir trabajando con ellos. De tal manera de darles lo mejor que podamos dar, porque ellos se lo merecen todo. Así que estoy muy contento de venir acá a una comunidad como Buenavista a inaugurar este programa que involucra más de 180 nidos que tenemos que construir poco a poco en puro. Pero además, también así como este programa, tenemos el programa de polideportivos, que estamos construyendo polideportivos y mercados. Que estamos construyendo en diversas zonas rurales del país. Para esto necesitamos que el alcalde se ponga en la situación. El presidente del proyecto y nosotros lo financiamos. Entonces, son algunos programitas que estamos construyendo. Y quiero decirles a todos ustedes que vamos a seguir trabajando así, de esta manera. Que la próxima, ojalá, cuando Nadine venga a Puno, Nadine pueda venir por acá y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, a todas ustedes. Así que estoy muy contento de darles esta mejora en la calidad de nuestros hijos. Muchas gracias por este esfuerzo que hacemos todos. Y que tengan no solamente unas bonitas fiestas madrileñas, sino un venturoso nuevo. Que el próximo año sea mejor para todos. Muchas gracias a todos ustedes.